Voy a ir poniendo el bot, que se me estaba olvidando Cada vez hago directo a lo más rara Voy a esperar a que llegue la gente, a ver cómo se me escucha Porque tengo ahora un brazo para el micro Así que igual se me escucha diferente No sé si se me oirá muy alto A ver, yo estaba poniendo el bot, sí Vale Bot puesto Oh, este es el chico que busca dinero en la fuente para su hermana Pobrecitos Hola Rayo, holo Puffer ¿Cómo se me escucha? Se me escucha muy... Creo que se me escucha muy alto, me voy a bajar un poquito A ver, esto es bajar, ¿no? Bajar, 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 vale, sí Y este directo a esta hora Que quiero desbloquear el modo multijugador del Genshin Impact Que me quedan poquitas misiones, creo Estás equivocado, Debra Tu directo de los sábados es más tarde Calla A la noche haré el Mario este nuevo que salió Creo que te escucho más claro de lo normal Se me oye mejor Hola Gregston Es que está... Está llegando a lo rojo a veces Y no sé si está petando el sonido o no Hola Juanda Hola Metal Se escucha más nítido Bien, Kiera, dame cariño Vale, te doy cariño Voy a abrazar el micro Abracito Night cam hoy A la noche, a la noche la pongo Es que ahora... O sea, voy a hacer hoy dos directos el plan Desbloqueando el multijugador aquí Y después a la hora de siempre voy a probar el... El Mario 35 este que salió Que es como un Mario... De los antiguos, pero... Pero medio Battle Royale Gracias, Kiera Yo no puedo decir si estás alto o no estoy sordo Hola Adri Adri se desbloqueó el multijugador en... En esto lo podemos probar Si estás por aquí Tengo estos waifus Hijas bandos Bueno, los puedo ver aquí todos Quiero a Benti Estuve leyendo los mangas De Genshin Impact Y quiero a Benti Me gusta mucho Como se nota que no estás nada visita de este juego Para nada, ¿verdad? Pues eso Ahora se me va a ir a diferente Porque me compré un micro O un micro Un brazo para el micro Y ahora tengo el micro mucho más cerca Entonces si os petan los oídos en algún momento Con algo Me avisáis, porfí Que es la primera vez que lo pruebo El Ubando cuenta como waifu Sí Cuando tengas multijugador para unir Sí Están invitados los Adri A la sesión multi de hoy ¿Cómo funciona multi exactamente? No lo sé porque no lo he desbloqueado Voy a hacer la misión que me permita desbloquearlo Porque tengo que terminar esta Así que vamos para allá ¡Hola Alberto! Ventilador Rayo castigado No sé, ese chiste es con Guzbando Punto de teletransporte Para que te hagas una idea He subido dos cuentas Porque la primera vez me equivoqué Le dice Nasia Y bueno Te iba a decir cómo jugabas con el ping Pero sin multijugador Supongo que no se nota Vaya Espero que no la hayas avanzado demasiado Y hayas perdido mucho tiempo Jo Yo voy a tener que empezar a jugarlo Porque este paso Cuando quieras jugar No hay nadie más Yo me voy a viciar Un tiempazo El multijugador El multijugador Es que solo uno recoge las recompensas del mundo El resto si las coge Se las quita a otro ¿Cómo a otro? O sea que Hola Adiós Vale, a ver ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir ahí Vale Buenos días, Regin ¿Qué acabo de pasar? No lo sé A recuperar la lira sagrada La había avanzado Hasta desbloquear al multijugador No Fuerza, Graxton Ahora es cuando desbloqueas El multijugador Y viene un chino Nivel 999 mil Y te mata de un gol No, no, no No hay PvP Eso me dijeron Que es lo primero que pregunté A ver si podía matar a Adri Y juegas con tus amigos No es un mundo así Con todo el mundo No es un MMO RPG Online Todo el mundo Si abrís un cofre Solo uno lo puede coger For example Entiendo O sea, es más Es más como los MMO antiguos ¿No? Donde Donde el último Que le daba un golpe A un bicho Era el que se llevaba La experiencia y tal No está mal eso Porque es más Realista, ¿no? En plan Las cosas en la vida real No se clonan Venga, vamos para allá ¿Te acabas de fusionar Con un limo? Vaya, y hola Por cierto Hola, Krikan Sí, me Uy Tengo este de prueba Qué guay Porque tiene la cara así O es una máscara Bueno A ver Este no lo he probado nunca Oh, tiene un espadón Mola Un cofre No lo había visto Vale Ese golvando está roto Ojo Este no lo tengo Pero da igual Quien está roto Yo quiero 20 Oh, ¿sabes quién está rota? Esta está rota Está rotísima Ya me habían dicho Que estaba fuerte Pero hasta que no la probé No lo supe Ahora me veréis Combatir con ella Pero es increíble Hola, Ángel Hola, Rogelio Es un usuario de personas Sí No hay pvp Pero si te dejan cabo los aliados Te pueden lootear si lo desean Al menos el móvil es así Oh, tengo ganas de probarlo A ver Alan, muchas gracias por el follow A ver Porque el micro Me tapa un poco Lo de los follows Vale, ahí No vale Vale, espérate Eso es trampa Que me tiran Vale, estoy bien Está rota Es otro personaje Que tengo que subir Me han dicho Que está fuerte Y yo la he probado Y me encanta No sé si es la más rota Pero ¿Cómo te has agarrado ahí? No lo sé Hola Hola, señores Eléctricos Toma leche Dale con hielo Es que como me dan a este Para probar Y no lo tengo Pues voy a aprovechar A usarlo todo el rato Hasta que me lo maten Pam, pam Vale Esto A ver Que me está reflejando la ventana Voy a cerrar la cortina Cortina Cierración Listo Hola No me comas ¿Eres humano? Toda nuestra defensa Del primer piso Ha sido penetrada Pensé que era la orden De la misma atacando Hemos venido Por tu vida Hemos venido Por la lira sagrada De el Himmel ¿Cómo sabían ustedes Que la lira está aquí? No sé El lugar donde está guardada Está cerrado Acalicanto Si buscas la llave Sigue avanzando Hacia las ruinas No vengas por mí Vale Son las 7 de la mañana Oh, ¿dónde, Kato? ¿Dónde son las 7? Si tienes sueño Vete a dormir Corre Pero aunque pruebes Puedes cambiar Sí, lo sé Pero 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 entonces Cuando salga Ya no lo tendré Y no tendré la oportunidad Es más manía De querer probarlo Tinger, gracias por el follow México Entiendo En México son las 7 Vaya, pensaba Que sería más temprano todavía No sé cuál de los guardias Lo tiene Pero estoy seguro De que pueden averiguarlo Ustedes mismos Parece que este tipo Está a punto de mojarse Los pantalones Mejor preocúpense Por ustedes Uno de los 11 Ya está en Mondstadt Signora Cuando les ponga Las manos encima Les atará Y les torturará Cuando llegue el momento No se atrevan a decir Una palabra sobre mí Vale ¿Cómo supiste Que la reina Estaba aquí Naturalmente Lo deduje Vale, a ver Es la número 8 de los 11 Hay 11 No sé qué Pero hay 11 Supongo que los mangas Me irán dando más idea De Del lore Porque tienen un montón De mangas En la página oficial Me leí uno Sobre Bendy Y Veneza Me tengo que acercar Cada vez más A estas cosas Ay Mangasi Hola ¿Te puedo matar? ¿Quién eres tú? ¿Cómo llegaste aquí? Somos embajadores Según la voluntad De la sociedad Nejo Montad Nunca Antes había oído hablar De esa asociación Art Muchísimas gracias Por el follow Te estamos investigando Por presunta corrupción ¿Cómo se metieron aquí Pequeños mocosos? ¿Me toman por tonto? Están aquí por la lira ¿Verdad? Sí ¿Y cómo planean Pedir la prestada? Ten una manzana Como me diga Que sí me muero 11 Inazuma Eleven Inazuma Sí Hay 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 una ciudad Llamada Inazuma Aquí Porque Inazuma Significa Porque A ver ¿Cómo era? No me acuerdo Que Cual de las palabras Era Pero significa Algo del relámpago Me dice Que tiene Cero espectadores Oh no No existí Hola Calatia No existís Esto es un RPG Me recuerda a un Zelda Pero más japonés Y extraño Sí Es un RPG Hola Zania Fútbol Calatia Gracias por el follow ¿Crees que puedes engañarme tan fácilmente? No Te propuso un cambio Muy Muy Factible De una lira Por una manzana La voluntad De Snezaya Snezaya Es tan sólida Como el permafrost No cedré ¿El perma qué? Ah Que te quieres pegar conmigo Pues vale ¿Dónde estás? Hola Porque Estaba mareada ¿No? Pobrecita No sé Popeo ahí Y le he empezado una paliza A ver el especial Cómo es Not bad Oh no No te vayas No me pegué Señorita eléctrica Perfecto Dice que la llave no está aquí ¿Intentamos en otra habitación? Ah Que estamos buscando una llave Vale Quiero eso Oh se fue Hola coincide Ahora no podré ver el directo Pero veré la subida Ok No worries Dale con la pala Quiera planejar hacerte VTuber Hombre Estaría guay ahí Tener un personaje 2D tuyo Y tal Pero Eh No Al menos Las No sé si es por mi cámara O tal Pero las expresiones No son siempre exactas Y no es tan guay No sé si me explico bien Quiero este cofre Oh A veces a lo mejor sale Sale con un ojo medio cerrado Y Al menos lo que yo he probado De FaceRig Pero estaría guay Hacerme un Un avatar de la detective Rizos Para los juegos de misterio Que por cierto Yo no soy la detective Rizos Es otra persona Completamente diferente No hay llave Tin tin Especial Neva Pichy Un pajarraco De fuego Que saca Si saco un pajarín Creo No Al menos tiene el dibujo De un pajarín Pero aquí Tú no eres un búho Por eso no puedo ser La detective Rizos Si soy un búho Pero hay gente que cree Que soy la detective Rizos ¿Te lo puedes creer? Para nada Ayuda Twitch de móvil Me apaga el móvil ¿Verdad? En la última actualización No sé que le hicieron Que me A mí también me lo congela De vez en cuando ¿Quiénes son? ¿Qué hacen aquí? Basta de palabras ¿Piensas atacarme? Soy un ciudadano orgulloso Es una historia No me rendiré Orko Muchísimas gracias Por el follow Kiara ¿No tienes iconos del canal? Eh, sí No No aparecen Poned algún icono A ver si aparece Oh, oh Vale, espérate Soy de fuego Y esos bichos Son débiles al fuego Porque tienen escudo Así que Te quemo el escudo Sentarse Ahora me siento Aquí es un búho Y crucito Un dragón De komodo Sí No me aparecen Ah, mirado ¿Tú que tienes azul? ¿Puedes probar A poner algún icono? A ver si salen ¿Pero por qué no encuentro La llave? Llave ¿Dónde estás, llave? Aquí tiene pinta De que hay llave Así que me llevo esto A ver No, aquí hay un trigo Aquí hay un rábano Y aquí hay un rábano Y slimes Vale Os voy a enseñar A mi MVP Mirad todo lo que quita De una flea Slime Está bien Hoy los slimes Hacen cosas raras Vale Sí salen Bien Tenía miedo De que me los hubieran matado Tengo la llave Anda ¿Tienes a Fitch? Sí Me salió En la segunda tirada Del Del gacha este Donde te puede salir 20 Pero a mí no me va a salir nunca Porque quiero que me salga Vale Vamos al sitio Donde se guarda el artefacto La ultima me convence Yo no sé cómo funciona Me acerco Y a veces hace Chin Twitch me acaba de estafar 500 puntos de guapura Eso demuestra mi realidad ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Twitch Twitch te pego No sé por qué No me deja desbloquearlo Con puntos Reinicia a ver La app ¿Es lo mismo que te pasó Krika? Tintín Parece que es como para huir ¿El qué? ¿El qué? Oh Eh Vale No se desbloqueaba ¿Dónde está? ¿Dónde está? Señor Ah, vale ¡Jongyun ¡Ay! ¡Ja! ¡Se pillé! ¡Ja! ¡Se congelé! Y ahora cura a la gente Es que mira las leches que da O sea Y ya está Y murió Ya me los ha devuelto Fue por intentar Canjear un nemoticón aleatorio Que no me dejó poner Ah Qué raro Twitch ya está raro Oh, la lira Mía Al fin Recuperamos la lira Pero ¿A dónde fue ese tipo? Estaba aquí hace un segundo Sin hora acabará contigo Las canciones Que los bardos canten De tu muerte Serán tan aterradoras Que la gente de Monza Nunca volverá a dormir Por las pesadillas Gran discurso Para alguien Que huye al final Gallina Pues tengo la lira sagrada Supongo que Me la voy a quedar Y no se la voy a dar a Venti Ah Si quieres que te la dé Quédate en mi equipo Vale ¿Dónde está la salida? Ah, vale No la encontraba Trae la lira sagrada De vuelta a la taberna Perfecto Allá que voy ¿Por qué buscas Despertándome tan temprano Que jugaba tan lejos Me espería Entonces no te despertés Y estabas ya jugando Protesto Es una contradicción En toda regla Tan 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 cute Space Mon Sí Lástima que son demonios De hace miles de años Eh Demonófobo Que tienes en contra De los demonios De hace miles de años No puedo entrar ¿Por qué no puedo entrar? Ah, vale Entrar en la taberna Pero ya eres Rango de Aventura 17, puede que me haya viciado fuera de cámara un poquito Pero sin hacer las misiones principales Hola, Venti Bienvenidas de nuevo Esa es la lira sagrada, la consiguieron Sí Son 800.000 milloras de mora Las motivos decorativos del viento tallados en madera de palisandro Las cuerdas aún frías al tacto Qué nostalgia me trae ¿Y bien? ¿Crees poder invocar a Dueling con eso? Pues aunque claramente la de verdad no creo que funcione Como pueden ver, la lira tiene miles de años de historia y su poder ánimo se ha agotado Hola Joker, eres nuevo cada vez que viene Abracitito Bajo estas condiciones ni siquiera valdría para tocar música en la taberna de Diluc Muchos bardos pelearían por tocar en el escenario de mi taberna, no la suposición es así Señor Diluc, ¿tienes que discutir ahora? Y tu bardo, ¿tomaste prestado a la lira solo para tocar ante un montón de borrachos? ¿De qué te ríes? En fin, no podemos invocar a Dueling con esto La lira en sí misma está bien, pero las cuerdas... Hora de brillar, foracera No se arreglaría instrumentos No te preocupes, no está rota Es solo que la intensidad de su poder ánimo ha disminuido considerablemente Entiendo, ¿y cómo la embullo con ánimo? ¿Y ahora todavía tienes la lágrima cristalizada de Dueling? Eh, no, la vendí Excelente, intento usarla sobre la lira Vale ¿Cómo la uso? ¡Ah! ¿Las cosas se usan para reparar? Excelente, intento usarla sobre la lira Es lo que acabo de hacer Hola, ágil Hola, gragstone No, no, no eres nuevo del stream, ¿no? O hay otro gragstone Ya le hice raid a Oxi el otro día Raid a Renzo que está de especial Sí, seguramente se la hagamos a Renzo Que estaba leyendo hoy que tenía un especial Y estaba nerviosito Qué raro tú haciendo directo al mediodía tarde prontito Es que quería desbloquear el multijugador ¿No sería mejor decirle a Raid cuando el directo vaya a terminar? Sí, porfa, prefiero eso Este brillo es rejuvenecedor ¿Elogiándose a esta misma? ¿En serio? No, no estaba hablando de ella Estoy hablando de la lira sagrada Gracias a que quiera purificar el cristal La lira ya no perderá más poder a Nemo Aún así está lejos de estar completo Sería genial si pudiéramos conseguir más lágrimas Eh... Yo puedo ayudarte ¿Cómo piensas reunirla? Dualim ya debe estar llorando Sufriendo a solas en un lugar desierto Dualim Pobrecito No sé si la caballera honoraria podrá hacerlo sola Los demás caballeros de Favonius te acompañaremos Cuando tengas la lágrima cristalizada Deja a Kiara a cargo de la purificación ¡Sí! Déjamelo a mí ¡Makasasete! Héroes que se ayudan mutuamente y emprenden juntos una aventura Es fascinante Perfecto para componer una canción Eso es lo que vas a hacer, cantar ¿Qué clase de bardo sería si no lo hiciera? ¡Qué descaro! ¡Te mereces un apodo horrible! Paimon lo tiene De ahora adelante serás el bardo de pacotilla Paimon ¡Hola Slip! Esto... Vale La lira supongo que no será un objeto para equipar Robaron un tesoro Venga, vamos fuera de la taberna Llegué un punto de este juego en el que me siento atrapada La historia ya no avanza ¿Igual la van a ir añadiendo como es un juego nuevo? Tengo que ir al templo de las mil vientos Dejen aquí a la carga de la purificación Cinco minutos después, todo quemado Pero no lo digas en voz alta Que si no, no me dejan Robaron un frasco con aliento del dios Anemo ¿Y eso? ¿Ese brillo? Cuando hagas el multi nos meteremos en Discord Hoy no Que lo tengo todo cerrado Y voy a estar solamente un ratitito para probarlo ¿Cuál es el nivel máximo de tus personajes? Ahora mismo tengo el 38 a la que... A la del arco Hola ¿Quiénes sois vosotros? Yo encontré una espada en el vesperio que representa aquí Es pura ella de luz Y forjé una de fuego Me gusta Me gusta el caos bondadoso con fuego No te acerques más al templo Es demasiado peligroso ¿Ocurre algo? Comenzó como una aventura en las ruinas Que es mi especialidad Pero ya no importa Se ha vuelto mucho más complicado e indescifrable ¿Alguna vez has tenido esa sensación de ver la luz al final del túnel Y sentir que las cosas pueden mejorar? Luego de la nada La respuesta aparece justo frente de tus narices Pero se transforma de nuevo cuando tratas de comprenderlo Y de repente parece que todo fue un efímero sueño Es más sutil y ambiguo que embarcarse en una aventura Tiene un algo de romántico Con un toque de peligro ¿De qué estás hablando? Lo siento Soy un aventurero Y en principio no hay una diferencia significativa Entre una aventura y un encuentro casual Pero en esta ocasión está fuera de mis manos La señora Patsa es imprudente e impulsiva Por lo que aventurarse con ella sería de alto riesgo Me preocupa que se lastime Pero lo más importante de todo Es que ni las aventuras ni los encuentros casuales Duran para siempre En ambos casos sin duda la oportunidad se pasará de largo Ella es tan obstinada Que no puede hacer nada más Que tratar de hacer que este encuentro casual Dure el mayor tiempo posible Ah, vale Ah, vale ¿Quién eres la curiosa Patsa? Debe haber un mejor punto de entrada Debe haberlo Oh, lo siento Hola viajera ¿Ocurre algo? Soy una investigadora de ruedas antiguas Solamente tengo que Solamente tengo que encontrar una manera de entrar e investigar Pero ¿Cómo se supone que uno puede pasar por un guardián de las ruinas? Matándolo Gracias por el juego, Joker Master No sé qué me pasa hoy en la lengua Se me traba Se me traba la lengua Dolan, un aventurero que conozco Una vez fue herido por un guardián de las ruinas Cuando intentó aventurarse ahí dentro Todavía estamos discutiendo cómo abordarlo Pero después de horas y horas de discusión No hemos progresado en lo absoluto Sobre tu investigación ¿Por qué investigo ruinas antiguas? Por curiosidad, naturalmente ¿Acaso tú no encuentras irresistible a él? Tentado rastro de la historia en su interior Leer la torre de Mondstadt Fue lo que hizo que me interesara en la historia Todo el mundo lo describe como un romance histórico Pero personalmente no vi que tenía de romántico cuando lo leí Si nunca lo has leído Toma esta copia En serio, es un buen libro Dame los puntos que he explotado Cruxito Vale, recuérdamelo luego Tengo que matar a ese guardián de las ruinas ¿Cómo conseguís al personaje? A este Con el gacha gacha me salió En el de... En el de... En el que puedes conseguir a Venti Adiós Ki Adiós Metal Yo no fui A ver, le tengo que dar en... ¡Ah! Le tengo que dar en el núcleo, creo Y el núcleo está en la espalda, creo Pero creo que lo puedo mandar a Leish Con lo fuerte que es esta chica ¡Ah! ¡Uy! No sé cómo he esquivado eso Adiós señor guardián de las ruinas Queda usted desterrado de este mundo ¡Ah! Me dio un poquito No vale Y en la cabeza Vaya Demasiado tarde Lo he matado No lo he podido matar en la cabeza ¡Guau! ¡Qué impresionante! Vale En mi experiencia El secreto para encontrar las cosas Es no buscarlas en primer lugar ¡Au! Pero si no buscas las cosas ¿Cómo las encuentras? Llegará un momento En el que te darás cuenta Que lo que buscas Está frente a tus narices ¿Seguro? No hay que obsesionarse Con encontrar las cosas Cuanto más lo hagas Menos probabilidades Habrá de que las encuentres No me comes en mucho eso ¿Qué quieres que te diga? En el ojo también vale Ok Para la próxima ya lo sé Tengo que ir aquí Vale Aquí son las 9 de la mañana Sí Hay Hay diferentes horas En todo el mundo ¿Y dónde es aquí? ¿Dónde son las 9 de la mañana? Pues tengo que venir aquí Hola build brother ¿Qué te parece el break of the world Con waifus y build bandas? Me gusta Me está gustando mucho Vale Tengo todo lo recomendado Así que pa'lante Hoy me he quedado durmiendo Me desperté hace dos horas o así Dormí un montonaco Después de la semana de trabajo ¿Quién me está disparando? Te atrapé en mi pokeball No Ahora ya no podré seguir haciendo directo Porque estoy atrapada en una pokeball It's Raven Gracias por el follow Thank you Recomiendo que hagas toda la historia de 20 Antes de meterte en la multi Eh Sí Es lo del prólogo ¿No? Porque si no No me deja ¿Qué es esto? Vale Es una bomba Ahora ya lo sé Un Zubat Un Kiflan Muchas gracias Chocormaster Hace mucho que no hago esto Así que golpe Golpe a ti también No me acostumbro a ese sonido Siempre pienso que es parte del juego Muchísimas gracias Bueno se convertirá en un poderoso Krobat ¿El qué? La historia de 20 es multijug Es de un jugador Entiendo Voy a explotar eso Bam Oh cofre Ah Me he muerto Golpe, golpe, golpe Ah Sí Esto Vale F Me he caído Vale por aquí No era por aquí Vale, vale Mi starter es mi favorito Oh, Rowlet es súper mono Intentaré no caerme de nuevo Pam, 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 pam Vale Ah, no sabría por qué quedaban estos cosos Vale Let's go A lo mejor debería entrenar a otros Porque esta está rota Pero La tengo más nivel que los demás Precisamente por eso Así que Maté dos veces al guardián Porque me lo encontré Explorando Y después la historia me hizo matarlo Oh Creo que me va a pasar ahora mismo Con otro boss Que me encontré similar Yo me encontré Con uno que era Que era como un O sea, era un núcleo Y tenía alrededor Bueno, lo puedo enseñar aquí Que es más fácil A ver No, esto no es A ver, ¿dónde está? Esto El cuadrado este raro Que estaba al nivel 36 Y me cargué Me cargué a uno Era el de El de viento Me parece Ahora no estoy mucho por las noches Porque no suelo tener tiempo Entiendo Entiendo, entiendo Pues Ah ¿Es por trabajo o por...? Si es eso, ánimos Muchos Y no te preocupes Don't worry Ah ¿Por qué explota todo aquí dentro? Bárbara, te necesito Cúranos a todos Tengo que mejorarle el ataque A la support Se lo vino a decir Guapo el que exista Tienes toda la razón del mundo Sé que era completamente innecesario Pero me apetecía Toma leche Es tier ese apoyo El resto que tienes ahora en el grupo son tieras ¿Es de apoyo? Pero no tiene nada de apoyo, ¿no? O sí Hola, Nitro Ayer por fin pasé el panteón 3 Dejó a lo hora que en los últimos dos ¡Oh! ¡Qué guay, Gato! ¡Qué guay, qué guay! ¡Ánimo con los últimos dos! Esto Por aquí no puedo pasar, ¿no? ¿Puedo trepar? A ver No Por aquí tampoco Confusa me he quedado Ah, a lo mejor tengo que venir por aquí A ver Ayuda Ay, calla What level are you now in Genshin? Es Nearly 18 Ayuda No sé pasar Por arriba de la cascada A ver Oh Vale Estoy viendo las cosas esas de madera Por las que puedo escalar Pero ¿cómo llego a esas? Ah, viento No había visto el viento Guay Guay, 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 guay Muévete Viendo el diseño de Rita de Vesperia Con traje de Mike Y accesorios de gato Me encanta y quiero dibujarla No he probado el El Vesperia Thank you, Joker Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas de que pase un mesecito Para comprarme la As Cuatro menos La As Persona 5 Royal Al fin Que tengo demasiadas ganas De jugarlo A ver A ver que pasen rápido Los peces Los pecesitos Los mesecitos Porque la verdad Que sí que Que es una Es una gozada El Persona 5 Royal Espero que lo disfrutes Muy muchísimo Adri Thank you El multijugador Es un poco engorroso Ya que no puedes hacer Misiones como tal Se pueden hacer Mazmorras y bosses Pero no mucho más Y yo creo que es Lo más divertido Pede 17 meses ya LOL Como pasa el tiempo Guay, 17 Mi madre ¿Cuánto tiempo Yo voy haciendo streaming? Pues entiendo Entonces es más Pero puedes Ir por el mundo Con tus amigos Porque eso es lo que más Me apetece a mí No sé Vamos por ahí Recolectamos frutitas Nos tiramos a las cascadas Nos morimos Sobre todo me gusta Al final Tengo ganas de verte jugarlo Yo también tengo ganas De que se sigan subiendo Los capi Anuncios ¡Ay, anuncios! ¿Qué habilidad tiene Ese personaje de hielo? Tiene Espadas pesadas Este pedazo Espadón Y tiene Eso Que da un espadón De hielo al suelo Y lo otro Es un témpano gigante Que cae Delante de todo el mundo Y creo que deja Una especie de De área De hielo Porque cuando Uso ataques de agua Dentro de esa área Congelo a los enemigos Y agua y hielo Hace que se congelen ¡Mmm! Hay que matar a este señor De aquí que cura Listo Ya puedo seguir Con lo mío Ahora cambio agua ¡Eh! Estos no se congelan A lo mejor es porque Se electrocargan Maybe ¡Pam! Este también es mono Este me salió en el gacha Gacha de Noel ¿Cómo puedo hacer Tanto daño? ¿Verdad? Está rotísima Y se supone Que es support Hoy va Vale Tengo que tener cuidado Con este Que tiene mucha vida ¡Ay! Que me quemo Bárbara Lo bueno de esto Es que sus ataques Son elementales Sus ataques normales Entonces Toma congelación Toma especial Estoy oyendo Un enemigo a mi izquierda ¿No? O es este Ahí va Pues sí Era este Que me estaba gritando En el oído ¡Agua! ¡Agua! Según tengo entendido Los desarrolladores Piensan darle unos cambios Online Oh Entonces quiero probarlo Antes de que lo cambien Así lo habré probado De las dos formas ¡Muajaja! Me gusta mucho esto De que el juego Este vivo De que lo vayan Actualizando Vayan metiendo eventos Es que es eso Tiene estilo MMO Pero no sé No es un MMO Así que no tiene Las cosas malas O sea A mí me encantan Los MMO Pero lo que menos Me gusta de los MMO Es la gente O sea No es que no me guste La gente Sino que es lo que Menos me interesa Lo que más me llama Es que el escenario Sea así Todo abierto Todo bonito Estilo Estilo japonés MMO sin MMO Exacto Me pasa 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 Pues yo te abrazo También Ya lo tenemos Todo No fue nada fácil Es muy temprano Para relajarnos Aún nos falta Hacernos cargo De Strop Terror Además Puede ser que los Fatui Estén planeando algo Los Fatui Son mala gente Estuve yo Mirando por el hotel Donde se quedaran Escuché que los Fatui Te nombraron Persona non grata Pues yo nombro Persona non grata Los Fatui Más bien un JRPG Con un poco operativo Sí Pero más estilo Esto Que hay misiones diarias Que hay eventos No es un JRPG Lineal Pero no hablas Tan rápido Que no puedo leer Pero que os pasa Oye Yo no le estoy dando Nada Hasta ahora Vale No me dejéis leer Vuestra conversación Total No me interesaba Tampoco No me quieren No quieren que me enteren De las cosas Estoy triste Hola Undai Uf Tremendo juzgando Sí, ¿verdad? Me falta un coso Aquí Un zorrito No huyas Zorrito Porra Se ha huido Estoy tratando De llegar a nivel 20 Para desbloquear Al personaje de agua Que es el único elemento Que me falta Pues ánimo Muchos ánimos Vale, es ahí Me pasó lo mismo Parece un error Que pasa tras esa mazmorra A lo mejor es al salir Porque cuando estaba dentro No me lo decían A lo mejor si sale Se pasa rápido Pero aún así está mal Yo quería saber Bueno, después puedo ver el resubido En cámara lenta A ver qué me decían Hola, señor Cofre ¿Le importa si lo abro? Me gusta como no me vio nadie Se supone que esto es un campamento enemigo Pero yo soy muy sneaky para ello No, me muero, Kiara No, no te mueras Aguanta El antídoto lo tiene Adri Adri es el único que puede salvarte Patatas explosivas ¿Por qué explosivas? Esa manía de querer matar a las cosas Kawaii Es que Vaya lindo Excelente tarde o noche Lo que sea todo Igualmente Salida Snake muere de envidia Una pena No lo vas a salvar, Adri Qué cruel eres Eres el Adri malvado de los Adri Eres el jefe del grupo sicario Adri Quieres matar a todo el mundo de la humanidad Hola, Venti Y resto de gente Yupi Escuadrón de protección de Dualin Todos juntos Bien, saquemos los cristales que hemos reunido Oh, no El color de esos cristales es un poco turbio Dualin, debes estar sufriendo mucho En fin, comencemos por purificar estos cristales Viajera, haz los honores Vale Los cicadris Ostras, me gusta Vale, vale, vale Los Adri sicarios a partir de ahora se llamarán los cicadris De verdad que se me oye bien Porque es que estoy mirando el programa Y salta mucho a lo rojo Y el micro tiene una barrita Verde, amarillo y rojo Y se supone que rojo Es que el sonido está petando Pero Cuando me lo pongo en amarillo Muchas veces se me oye bajito Así que no sé Todo bien, no te preocupes Pues el programa no tiene ni idea Dame puntos para tirar gancho Y te doy el antídoto Pero bueno Qué clase de 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 llantaje es este Consígueme una esposa y diganle que la amo Yo te oigo perfecto Yo te escucho bien Está genial Ok Eso, si alguna vez peta me avisáis Estoy con nuevo setting Es difícil de creer que algo así es posible Hasta que lo ves con tus propios ojos Interesante Da una sensación refrescante Parecida a la de filtrar vino Creo que ya tenemos lágrimas suficientes Y ahora Ponlas en la lira sagrada Como hicimos la última vez Déjamelo a mí Se ve completamente diferente Como antes Parece que el poder ánimo de la lira Ha sido restaurado por completo Deberíamos poder usarla ahora Todo gracias a ti, Kiara ¿Dónde deberíamos invocar a Storm Terror? Debería ser lejos de la ciudad O habrán pérdidas si fracasamos Tal vez aquí en el viñedo Podría reparar el viñedo En caso de que fuera destruido Pero preferiría evitarlo El viento en la orilla del mar O en un lugar elevado Podría ayudar a que los versos del barbo Lleguen más lejos No funcionará si el viento es muy seco O asfixiante Paimon lo entiende En el mar o desde un lugar alto ¿Cierto? Necesito personajes, Ki ¡Ánimo! No, no tiene ¿Cuántas veces has tirado en el gacha gacha? Es que yo tengo Tengo suficientes para comprar tiradas Pero no sé si ahorrar las protogemas ¿Desde un acantilado? Si vas al este del lago estelar Encontrarás unas montañas Al sur de la costa Debe ser la playa En la que le contaste a Paimon Sobre tu hermano Si sigues las montañas Llegarás a un lugar Llamado acantilado estrellado ¿Qué dices, bardo? Cumple con todos los requisitos ¿Cierto? Déjame pensar El acantilado estrellado De acuerdo Hágámoslo ahí Muy bien Entonces nos reuniremos En el acantilado estrellado Cuando estén listos Por favor, no lleguen tarde ¡A sus órdenes! Lo siento No quise sonar mandona ¡Qué mona! Me recuerda un poco a Makoto Bastante Y solo me dan armas ¿Qué armas? ¿Te entiendo? No quiero armas Quiero waifu Abracito Yo quiero Me voy a transportar aquí ¡Quiero a Benty! Me da igual el resto de personajes ¿Cómo se estrella un acantilado? Se parte, se lanza al cielo Y se estrella ¡Yay! Mi desayuno Una manzana Hoy desayuné un montón Desayuné hamburguesa Un pastel Una fruta Un poco de refresco Papitas Casi exploto Casi salgo rodando Alguien me pegó ¡Pégale de vuelta! Pero no te pegaste Espera, te pegaste tú Madre mía Quiero fe Desayuno descomunal Sí ¿Me prestas a Paimon Para comer tarta de Paimon? No, es mi comida de emergencia No la tuya Bueno, te la puedo compartir Va Mal momento para aquí A Benty es solo de gacha Sí, lo sé Estoy, estoy He hecho ya dos tiradas de gacha Y me han tocado Bárbara y Fizz Que no está mal Pero yo quiero a Benty O sea, dos tiradas de 10 No dos tiradas únicas Porque si no Eso sería demasiada suerte Madre mía ¿Qué era eso de Pac-Man? Hace mucho que no hacía eso El que la hostia random A ver Desde aquí arriba Podré volar más para allá No, pero Creo que voy a ir directamente A ver Ay, no, un cofre Qué cosa Inocelda, muchísimas gracias Por la raid Bienvenido, gente de la raid Raid de acción Sí Muchas thank you Buenas Alex, gracias por el follow Buenas a todos Hola, Kaylee Hola, Yuni Hola, Tirano Hola, Leone Bienvenido a todos Ataquen ejército Inu Shadow Gracias por el follow Inu Muchísimas gracias De verdad Thank you Thank you Estoy con el Genshin Impact Me tiene viciadísima Linus Gracias por el follow Hola, Danisaurio Esto es cofre del juego ¿El qué? Oh, Genshin Impact Sí Hola, te dejo mis nanes Y me vio y me pido a comer Leone Gracias por el follow Inu Muchísimas gracias Inocelda De verdad Que aproveche Que aproveche la comidita Y un abracito gigante Yuni Gracias por el follow Gracias a todos Hay una loli ¿Queréis ver una loli? Aquí hay una loli Qué mona, eh Son monísimos todos De verdad Me encantan los personajes de aquí Ulemo Gracias por el follow Hola, Chamaster Ostras, Paimon hizo que me comiera Ya estamos todos aquí Qué vista tan increíble Tifón Gracias por el follow Ir a Ir a dónde ¿Me recomiendas al Genshin Impact? Sí Puedes probarlo Porque es gratis Entonces Puedes ver si te gusta A mí me enganchó Desde el principio Por esto de que Danisaurio Gracias por el follow Por esto de que Es como un MMO A mí me encantan los JRPG Sobre todo Los que son MMO Que tienen eventos Y misiones diarias Y tal Pero Sin gente Entonces Tiene como No sé Está más mimado Y tiene menos Historias así Más curradas Tiene hasta mangas Y tal La del rayo del cuero Me encanta Está muy guay Ah, es gratis Genial Sí Tiene cositas de pago Como Esto Gacha gachas Para conseguir más personajes ¿No? Pero también lo puedes Yo todo esto Lo he conseguido Sin pagar nada Así que Kiara lobo solitario Ideal para una reunión Con el destino ¿No es así? Bueno Hay que prepararnos Para la pelea Pase lo que pase Parece que las cosas Han mejorado un poco Monstad ha sufrido Mucho recientemente Quien hubiera dicho Que al final La solución a nuestro problema Sería simplemente Una viajera Y una canción Admito que los caballeros De Favonius También pusieron de su parte Lo entendemos Señor Diluc En fin Todo el mundo Háganse un lado Yo El mejor bardo Del mundo terrenal Comenzaré a tocar La lira sagrada Me encanta este gato De abajo ¡A que mola! Es de una página externa De repente Quiero una lira ¡Se venden lira! ¡Wa! No puedes deshacer Lo que he hecho Está Entonces ¿Por qué veo Tristez en tus ojos? Tu mirada Me dice que extrañas Esta canción ¿Están comunicándose? ¡Benty! No te dejes engañar Por él Querido dragón Te dejo tu suerte ¡Felicidades ¡Felicidades que hará por los ¡Senki Joker! ¡Senki Joker! Está intentando engañarte de nuevo ¡10.000! ¡Yay! Gracias Joker Deja que el odio te consuma Monstra te dio la espalda ¡No! No llenas de odio al dragón Estas personas Que vinieron contigo ¿Han venido a matarme? No ¡Escúchame! Es hora de que el dragón Sirva a su verdadero amo Mientras ustedes Se lamentan Y ven como el mundo Tiembla de miedo ¡Torri! ¡Jo! Perdón por preguntar otra vez ¿Cómo conseguiste los personajes? Con los gacha gacha O sea Hay cuatro que son Que son Por historia Que son Yo Una arquera de fuego Y Bueno No los tengo aquí A ninguno de ellos Pero hay cuatro por historia Y todo lo que tengo en mi equipo Son Son de las gacha gacha Con Con tiradas Que te da gratis El juego al principio Barba Venti Ten cuidado ¡Eh! ¡Eh! Lo iba a llamar Barba Barba Tojera ¿Ese es el nombre del dios? Hace tiempo que conoces Mi verdadera identidad ¿Cierto? ¡Yin! ¡Lo sabía! No Que eso muere ¡No! Yo también muero ¿Qué es eso del gacha gacha? Ahora lo enseño Deja un momento Que termine la conversación Y os enseño el gacha Pero te agradezco Que me sigas llamando Venti ¿Cómo está la lira sagrada? ¿Aún puedes tocarla O tenemos que arreglarla? Por desgracia Me temo que es imposible Arreglarla No podemos dejar que el mago del abismo Se salga con la suya Así es Si no arrancamos el mal de raíz No podremos salvar a Tualin En cuyo caso Recurriré a Amber Para localizarlo No hace falta ¿Cómo? Hace poco Me deshice de un mago del abismo En uno de los templos De los cuatro vientos ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esto es parte de la historia O me ha coincidido muy bien Porque el amanecer aquí Detrás de Diluc Mientras habla cosas guay Es mi hermano ¿Pero qué haces ahí hermanito Que te estoy buscando? Espera ¿Eres el malo hermano? Su Alteza Su humilde sirviente Regresó ¿Qué? Cuando su hogar Regrese a este mundo Nos regocijaremos En su gloria Ah, vale Esto no me lo esperaba Prólogo Acto 2 completado ¡Bien! Vale Oye, pues igual Sí que me coincidió aquí What a twist Sí ¿Dónde instala en Genshin? Busca Genshin Impact Y desde la página oficial Lo puedes instalar No está en Steam Ni en nada de eso A ver Lo del gacha gacha Es esto Vienes a Gachapon Y entonces puedes Con deseos Eso Que te salga aleatoriamente O un personaje O un arma Casi siempre salen armas Pero a veces salen personajes Y los deseos Pues Yo he conseguido un montón A lo largo de De la historia Y también se pueden Comprar con gemas Que también te dan Con la historia Con la historia Y con las misiones diarias Y eso Qué mono eres Jonghyun ¡Hermano malo! ¡Sí! ¡Ayuda! ¡No! ¿Qué ha pasado? Yo creo que lo están controlando Puede ser Eh... Vale A ver ¿Qué tengo aquí? Que me sale una exclamación ¿Qué ha pasado? Ah, que me puedo subir de nivel Oh, ¿y esto? ¡Anda! Tengo una cosa Para activar cosas De constelaciones ¿Y esto qué hace? Atrae a los enemigos En un radio de 5 metros ¿No lo puedo hacer Con otro personaje? A ver Ah, necesito otra cosa Vale Pues me lo voy a desbloquear O sea Que son como pasivas Mola Me gusta ¿Cómo me instala ese gato? Abajo en la descripción Hay un banner Que pone mascota Si pulsas ahí Te lleva a la página Desde la que me ¿Dónde hay aquello? Desde la que me lo Me lo pillé Voy a ir allá A ver qué hay No sé si voy a llegar Lo más probable Es que no llegue Pero Que no se diga Que no lo intente Y el gato Lo único que es Solo para streams Para ponerlo En la Ventanita del stream Voy a hacerlo Del gacha Gacha Es que no me quedan deseos Estoy reuniendo Para hacer 10 tiradas a la vez Que siempre te da Más bonificaciones Y tengo como 2 o 3 deseos Y necesito 10 Creo que no llego Creo que me voy a morir Me muero Gente F You are going down Sí Vale Pues me voy al Al aquí Adri ¿Cuánto dura Lo de Ahora viene lo de 20 Que me decías De hacer Antes del multijugador ¿No? Dura mucho A ver ¿Cuántas misiones tengo? Claro Todavía estoy en el prólogo El persona 4 golden Está a 20 euros En el steam Pero solo está en inglés No te lo digo Para que lo juegues Para youtube Sino para que te lo pases Y lo disfrutes Tú si quieres Regen Gracias por el host No sé si aprovechar Que está Bueno no Porque luego saldría A lo mejor con un parche O algo Y no sé si El de steam O sea Yo lo quiero grabar Pero cuando está en español Así que lo jugaré Cuando esté en español Para poderlo grabar bien HDF Esa Gracias por el follow Es diferente Si traes singles O multi El 4 estrellas asegurado Te lo da a los 10 Ah Si te lo da antes Se receta el contador Claro Entiendo Eso no lo sabía De todas maneras De 20 No tengo ninguno Y es el que quiero Duró un ratín Eso sí Ya estás en el final Guay La orden del abismo Enemigos de la raza humana Ni en mi red de contactos Hay alguien que tenga Información sobre ellos Me costó bastante Pero pude conseguir Algunas pistas ¿En serio? ¿Tan rápido? Tiene muy buenos contactos Señor Diluc ¿Ahora qué lo pienso? Señor arconte Ánimos bárbatos ¿Por qué necesita La ayuda de unos simples Humanos como nosotros? Pues verás Los 7 Como nos llama la gente Éramos conocidos Como los 7 arcontes Cada arconte gobierna Sobre su propio territorio De Teiba Ese es el papel Que desempeñan Los arcontes Obtenemos poder Cuando cumplimos Con nuestro deber Pero no me gusta La idea de gobernar Mondstadt Y tampoco creo Que la gente le guste Construir una ciudad Libre y sin gobierno No hemos olvidado El deseo de bárbatos Para Mondstadt ¡Qué fiel eres, Jin! Pero parece que alguien Tiene demasiada libertad Y es demasiado vago Como para preocuparse En fin No había vuelta a Mondstadt En un largo tiempo No hay duda De que actualmente Soy el arconte Más débil de los 7 Supongo que por eso Eres el dios De la capital De la libertad Oh, antes que me sonroje Qué dios tan humilde ¿Es una bendición O una maldición? Pero bueno Bye, Reijing Eso es algo Es muy mola ¿Qué estoy viendo? Hola, Kayle Pues el Genshin Impact Y chicos guapos Pero nos estamos desviando Regresemos al tema En cuestión El enemigo común De toda la humanidad Rastreemos al mago Del abismo En los alrededores Del viñedo Debemos atraparlo Cueste lo que cueste Comienza la cacería Husbandos y waifus Con micropagos El juego Sí, pero no No es un pay to win Y eso me gusta Porque no me gustan Los juegos que son en plan No puedes conseguir El arma más fuerte No ser que pagues No, 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 no Eso caca ¿Tienes el pick único gratis En Epic Games Si tiene buena pinta Sí, ya lo jugué Fue uno de mis primeros juegos Con los que hice stream Porque me lo dieron Para, con Twitch Prime Creo que lo tengo resubido En En YouTube Era Fue 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 un juego muy gracioso Nanan Nanan Joder Llegué tarde ¿Por qué? Voy a beber Agua Let's go Osu Gracias por el follow El Gaby Tiene un healer Tiene un healer En alguna parte Porque eso es un healero ¿Dónde está? Ahí está A ver que te reviento Healer No Gracias por el follow Levi Me persigue una burbuja Vale, ya no tienes healer A por él Gracias por el follow Salas Thank you Hola hoy Soy nueva Aquí estaré para apoyarte Desde Costa Rica Saludos hasta Costa Rica Muchas gracias A hoy Gracias por el follow Y todos estos follow Hubo una raíz No me enteré Porque hay muchos pueblos juntos Y no sé si hubo una raíz No me enteré Avisadme por fin Si hubo alguna Para dar las gracias ¿Eh? ¿Qué es eso? Después de derrotar al mago del abismo Su cuerpo desprendió Una especie de energía No, no, Raido Oh pues Fue casualidad entonces Gracias a todo Al parecer sirve para cortar La conexión entre Duelen y yo Se están uniendo Las streamers más kawaii de la tierra No Me parece recomendado en Twitch Debe ser eso ¿Ah, sí? ¿Hala? ¿Y por qué me recomienda Twitch? Si no soy partner Gracias Twitch Kiara y que no son ni las 7 Pero buenos días Fostesa Buenos días Hora de levantarse y hacer cosas Vete a desayunar Corre Kiara ¿Conoces la guardia La guarida de Storm Terror? Algo escuché en Monsta Creo que todo el mundo en Monsta Ha escuchado hablar de ella Después de que Duelen despertara Hizo de las ruinas antiguas Su guarida Igual que las tormentas Que aislaron a Monsta Del resto del mundo La entrada a las ruinas También está sellada Por una barrera especial Lo sé Intenté entrar ayer Y no pude Menudo nivel Recomendado en Twitch y todo Pero ahora Conforme la energía Se desprendía del mago Del abismo Pude leer el flujo rítmico Con el que estaba tejida La barrera mágica Tengo que admitirlo Suena peor que un coro De Gili Charles Pero Con esto debería bastar Para romper la barrera Y llegar al interior De la guarida de Storm Terror Bien que necesito Esa estatua Para completar la misión Del librito de arriba ¿Significa eso Que vamos a enfrentarnos A Duelin? Por mi bien Es Jin la que quiere evitar Cualquier tipo de confrontación No Cuando no quedan más opciones Cambiar de estrategia Es mi responsabilidad Si matarlo Es la única opción Seré la primera caballera En el frente de batalla Por suerte Aún no será necesario ¿Cómo? ¿Quieres decir que La lira sagrada No es nuestro último Hace en la manga No hay duda De que nuestra mejor carta Es Kiara No soy una carta ¿Kiara? ¿Es porque Purifiqué la lagrima cristalizada? Así es Pero tienes otro punto fuerte Y un más valioso Las impurezas En las lágrimas Y la maldición Que atan a Duelin Provienen del mismo Poder maléfico Así que De eso nada Bardo de pacotilla Eso sería demasiado peligroso ¿Has visto Las enormes mandíbulas De Duelin Devoraría Kiara Antes de siquiera Pestañear Tenemos que darlo todo Si queremos ganar Esta batalla Oye Parece un buen plan Vale la pena Intentarlo Estoy contigo Caballera honoraria Entonces Nuestros enemigos Son los monstruos Del abismo Y un dragón Nada por qué estresarse Los humanos Tenemos nuestro orgullo Y valor Preparen las armas Y entonces Las proezas De los héroes Los han llevado Hasta el capítulo final Y esa Rotura de cuarta pared Le trae tarta aquí Que hizo la vecina De Shadow Oh Dame 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 Me encantan las tartas Pues vamos allá ¿Harás algo Con los puntos de guapura? Pues no sé A lo mejor Más adelante Pero ahora mismo No se me ocurre Que hacerla ¿Verdad? Supongo que como el Genshin Es popular También influirá A la hora de recomendarte Entiendo Puede ser Me gusta cuando se hacen Populares juegos Que me gustan Necesito unos pantalones Como los de Venti Venti tiene una ropa preciosa Todo el mundo aquí Tiene una ropa preciosa Mira Yo quiero estos vestidos Necesito estos vestidos Y estos pantalones También molan Me recuerda a Riku Pues vamos allá Bien Tengo 36.000 puntos De guapura Ya Bien Tu guapura Ahora no conoce límites Voy a subir por aquí Parece un poco Empinado Pero yo creo que llego Me vería mal en esos vestidos Aunque sean muy lindos ¿Por qué? ¿Por qué? Seguramente no Todo el mundo puede encontrar Sus vestidos Independientemente de su cuerpo Y lo mejor Que son waifus Que no llevan Demasiado poca ropa Es decir Puedo jugarlo Sin que me funen Sí También Dixiel Gracias por el follow Anuncio Un anuncio Estaría genial Si pudieras poner cartitas Por punto Es que no sé Porque es que los puntos Serían ideales Para cosas en plan No sé Para el sonido Pero no sé Cómo ponerlo ¿Sabes? En vez de los aguagua Que fueran por aquí puntos Que fueran por puntos De guapura Y sea más bonito En plan Que salga el icono De la oruguita Y todo eso Así bonito Pero no sé Cómo ponerlo ¿Dónde está esto? Creo que está aquí abajo ¿No? A ver Vale Anuncio me ataca Es una barrera de tormenta Wow Se ve muy peligroso Déjamelo a mí Aunque esta lira de madera Es todo lo que tengo Hola Link ¿Qué tal guapo? ¿Bien? ¿Y tú guapo? Que pusieron unos puntos En Twitch Pero no es que sirven Para mucho A lo mejor Le van poniendo Más funcionalidades En el futuro Porque son relativamente nuevos Tampoco he mirado mucho Si se puede añadir algo A las cosas que ya se pueden hacer Se pueden añadir Pero con poquitas opciones O al menos Hasta donde yo sé No la necesito Para romper esta barrera De tormenta Un momento ¿Qué es eso? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Oh Enemigos ¿Qué cosa? El enemigo ataca Prepárense para luchar Prepárense para luchar Es todo el mundo Sale corriendo Y se encarga ¿Quién era, no? Vale Voy a ir A por el healer Ya está Ya no hay healer Perfecto No sé cómo he equipado eso A ver Me cargo a todos estos Y después al grandote Quiero un mago de fuego Porque la arquera de fuego Está bien Pero un arco No es tan guay Como ir saltando fuego Todo lo que se menea Me gusta Porque yo le ataco Con el escudo Y Oz le ataca Por detrás Y hacemos ahí Un buen combo Enemigo fuerte Los healichars Normalmente nos aventuran A ir a lugares Con altas concentraciones Elementales Es una carga enorme Para sus cuerpos La orden del abismo Debe estar detrás de ellos Pero tal vez no saben Que estamos aquí Supuestamente están dispersando Sus fuerzas Para detenernos Entonces Sin más preámbulo Creo que puedo tocar Más rápido Si mi único público Es el viento Guau Ya puedo entrar Perfecto Se abrió No eres tan inútil Después de todo Guardado de pacotilla Ahora vamos directamente A la guardia de Storm Terror Avancen todos Con precaución Vamos Me gusta mucho este icono Hay algo aquí Míralo Ostras Está súper arriba Me da perecer A pillarlo Ya lo pillaré luego Ah Voy a comer Espero llegar Antes de que entres En el multi Ok Que aproveche la comida Oala Que torre más chula Ah Que me mato Este puente Me recuerda A besados De Colosu Bien hecho Shake Digo como se llame Y nunca volvió No Oh Un teleport Bien Punto Punto De teletransporte Desbloqueado Esta debe ser La entrada principal A la guardia de Storm Terror La puerta es enorme Comparada con nosotros Paimon se pregunta ¿Cómo entrará Dueling Con ese cuerpo tan grande? Esto es el inicio ¿No? Cuando Enciendes el juego Pil gracias por el follow No entra caminando Puede hacerlo volando Tiene sentido Hola VIP Este juego de verdad Se parece a Breath of the Wild Pero a la vez no Sí Tiene inspiraciones En diferentes juegos Me has activado El asistente de Google ¿Cómo? ¿Qué hice? Está atascada Está atascada Miren la azotea Hay un agujero grande ¿Es cierto? Sí Eso parece No sé si lo llamaría Azotea Pero Supongo que podríamos Usar una corriente De viento Vamos a tomar Una desviación Subamos También me recuerda Mucho a Nier Automata Tengo que jugarlo Que todo el mundo Me habla de él Fizz Sí Puedes hacer buenas Combinaciones de personajes Tipo agua y electricidad O viento y fuego Combinaciones fatales Para los rivales Sí Ahora mismo tengo al A Chongyun Y a Bárbara Que son hielo y agua Y puedo tener congelados A los enemigos También con electricidad Y agua Eso me lo montón Vamos a tomar una desviación Subamos ¿Por qué decir lo mismo? Pues tomaré una desviación Y subiré ¿Creen que llamamos El abismo Ocultos en la ruina? Seguramente Si nos encontramos Con alguno Dejaremos que El victorioso Señor Diluc No subestimes A los enemigos Que he vencido No es que quiera presumir Solamente quiero decir Que hay seres Aún más monstruosos Entre los rangos De esa asquerosa Orden del abismo A ver Ocultos Ayúdame Que este tiene escudo Por eso me uní a ustedes Bueno Por eso Y por su seguridad Soy tan diligente Demasiado diligente Para ser un bardo Diría yo Amlol que no hizo Ningún esfuerzo Por buscar las tres lágrimas De dragón Y se pasó el día entero Bebiendo en la caverna No entiendo ¿Qué parte de ti Es diligente? Paimon es muy Muy Paimon Recuerda Kiera Debes hidratarte Debes beber Dos o más litros De agua diaria Recuérdalo Chet también Beberé Beberé mi agua Que la tengo aquí Tengo mi agüita Uy Ese barril es explosivo Oh A ver si Au Maravilloso Ya soy feliz Que me caigo Mandado la espada Eterna La llamaré Espada de la guapura Infinita Me gusta Apruebo ese nombre Hola Buenas Vale Ninguno tiene escudo Perfecto A por ellos A por ellos Qué rota estás Pequeña A ver Tengo que curarme Perfecto Curación Paimon se la tiene jurada 25 Porra No la había visto Pues voy a explotar esto Espero que no me alcance Vale Quiero explotar eso Vale Ahí Anda en un cofre Voy a abrirlo Ya que estoy Y voy a subir Por aquí Por eso Cruxito Tiene un color rojo En Discord ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué dije? Vale Por aquí Parece seguro Bien Casi no veo La Los campos De fuerza De viento Me están revesando Un Discord Por invitar A mi server Por DM Aquí está Ya está Ya cumplo La misión Paimon Ya cumplo La misión El mundo Se abre Para aquellos De noble corazón Vale Perfecto Ya tengo el mapa A cero prenda Porque lo rojo explota Como cruxito Ahora todo tiene sentido Entiendo Ah que no tengo Cosos Vale Me voy a preparar El desayuno A mi familia Bye 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 Que disfruten Del desayuno O no Alguien mata a un noble Y le quito el corazón Pues cumplo Con la misión ¿Y esto? Material De fabricación De armas Capítulo 5 Vale Tengo esto Tengo esto Y me quedarían Todos estos De aquí Si no No puede ser Un noble corazón Tiene sentido Uy pensé Que me iba a chocar Contra eso De ahí arriba Menos mal Que no pasó No 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 sé si dispararle Voy a ir despacito Me voy que llego tarde a mi clase de alquimia Que alquimice bien Hoy es 3 de octubre Don't forget Igual es majo, habla con él No, me da miedo ¿Cuántas cosas hay aquí arriba? Hay un... a ver No sé si hay un coso Porque hay una estrellita en el mapa Bueno, ya la pillo luego Tengo que ir primero aquí No podemos avanzar más Parece que las ruinas están protegidas por unos sellos antiguos ¿Será obra de Dualin? No, estas ruinas fueron parte de una ciudad antigua en el pasado Es mera coincidencia que Dualin se resguarde aquí Estas ruinas son incluso más antiguas que los Cuatro Vientos Mondstadt es una ciudad sin rey Pero antes de eso Fue gobernado por un tirano En fin, les cantaré esa historia más adelante Las marcas en este sello Si mi conocimiento en arqueología no me falla Se trata de un accionador de luz ¿Un qué? Si ponemos de vuelta las piezas faltantes en el cuerpo del dispositivo Podemos llevar a cabo una ceremonia de luz Vale Al parecer estamos a punto de completar el mecanismo para la ceremonia de luz Pongamos primero la última pieza para ver qué pasa Arriba donde el cofre hay un óculo Oh, estaba... Ah, mira, sí, es verdad Sale ahora en el mapa O voy a pillarlo Ya que estoy aquí Ah ¿Cómo no lo vi? Señorito Es usted mío Perfecto Thank you Yo había visto el otro Que sale aquí en el mapa Pero ya lo pillaré luego Aunque, espérate Tengo el teletransporte aquí Me puedo ir en cualquier momento Así que voy a buscar el que hay aquí A ver A lo mejor está fuera de la barrera Puede que esté fuera de la barrera Entonces nada Voy luego Pues vamos a pillar la última pieza Porque lo tengo que hacer yo todo Porque nadie hace nada aquí, eh Están ahí los tres mirando Oh, no, cofre Siempre me encuentro en los cofres sin querer Es que se camuflan Hola, Venti Me voy a darle un paseíto a Golfo Que lo paso muy bien jugando Ok Que lo paso bien con Golfo Me compré una tetera ¿Una tetera? Parece que estábamos en lo correcto Hay tres alos más alrededor de la torre Lo que significa que hay tres accionadores de luz más Que tenemos que encender Puedo verlos desde aquí El resto debe estar disperso por las ruinas Vamos a buscarlas ¿Por qué Duelin elegiría un lugar lleno de acerticos y sellos como su guarida? ¿No le parece una molestia cuando regresa a casa? No entra caminando Puede hacerlo volando Tiene sentido Si te lo dijeron antes, Paimon Una tetera para hacerte Qué gracioso soy Me gusta Me gustan los chistes de té Soy fan de cualquier chiste malo ¿Desde dónde lo viste? ¡Chin! Ah, vale Que lo tengo marcado en el mapa El té está muy bueno Sí La verdad es que sí ¿Has probado el temacha? Cuando estuve en Japón lo probé y me encantó No me gusta que salga un enemigo de repente Eso está feo Está muy feo Así que me cabreo Y me lio a hostias con todo el mundo ¡Dai, enemigo! Tú, quita Me estás molestando ¡Tu existencia me molesta! ¡Oh! No he estado en Japón ¡Es mi camino, ninja! Pero iré Mola Cuando vaya Seguro que lo pasas muy bien El chat Hostiándose Randomosamente Me llena de determinación Yo he probado Té de muchos colores Y todos están muy buenos A mí me gusta el té verde El té verde Y luego los tés rojos Que suelen ser Suelen tener poca teína Así que me Me tranquiliza Más que Ponerme nerviosa Y mola Llevarás todo eso Para mangas de figuritas Yo también llevé un montón De ahorro Para cositas Para cositas Te recomiendo aquí Jabara Si quieres mangas y figuritas Para este necesito tres Vale Busquemos Y aquí hay un Teleport A mí me encanta El té chai con leche ¡Oh! El té chai A mí más o menos No, no No es mi té favorito Pero no me disgusta A mí El matcha con leche Es el que más me gusta Tiene ahí un sabor Fuertecito Y un poco amargo Pero a la vez Con la leche Le da dulzores Está rico A ver Tengo que encontrar Las luces por aquí ¡Ah! Mira, ahí hay una ¡No! Me comí un gatito ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Un monstruo! Mis primas fueron a Japón A Kijabara Y me trajeron un manga De Naruto De Sonen Jam Original ¡Mola! Yo fui a Kijabara En Año Nuevo Y había bolsita Sorpresa Con Con De diferentes animes Con merchandising Y tal Como era Año Nuevo Y eso Me llevo Esto Ah, mira Ahí está el otro Perfecto Let's go ¿Puedo llevar dos a la vez? Siendo sincero Lo único que estoy tomando Como te Sería el mate Cocido Y hierveado He probado el mate Me sabe muy parecido Al matcha Solo que más fuerte Está rico Acabo de conocerte Yo te amo Referencia tremenda A peli ¿A qué peli? A lo mejor la he visto Pero no me acuerdo de eso O a lo mejor no la he visto Genial Esta ceremonia de luces Es de maravilla Senki yusoyale Sí, estoy subiendo Mis vídeos de Japón A Youtube Por si alguien Tiene curiosidad Voy a volver Aquí arriba Para ir volando A los otros puntos Te has comido Un rábano No Asesino De rábano Vale Ya hay otro Let's go ¿Qué es eso? Ah, es un bicho De esos durmiendo Un gilicharl Dormido O eso está muerto F F por el gilicharl Soy una persona rara Me gusta leer las normas Una y otra vez Así te Te asegura O no quiero Falta el comando Twitch Para que la gente pueda saber Cuál es Oh no, se me había olvidado Gente, tengo Twitch Por si alguien No se había enterado Tengo Twitch Mía Me he quemado un poquito Pero estoy bien Hola Sebas Y con mis tres cositos Estos Los Venga Ya No vale Trampa Se va a enterar usted Uy, además tengo un tiempo Determinado Vale Si tengo tiempo No me puedo regar Porra A ver Ahí está el otro Tengo un minuto y medio Para derrotar a este enemigo Debo darme prisa No Ahí Vale Bárbara Quita la barrera Y Ahora Uy Me he equivocado Vale Perfecto Maravilloso Como me Me gano el carito del mes Pues es algo Es una cosa random Es una cosa completamente random Igual que el color del Discord Hay un montón de cosas ocultas dentro Que lucubramos Me acuerdo cuando fue Kiari todo el mes Se nota que es random Sí O sea No es random del todo Tenemos Nuestro propio conteo De De cosas Pero Ya me voy Ok Gracias por haber estado por aquí Vamos a por el último gozo Gusto en conocerte Igualmente Uy No le he puesto las alas bonitas A A A Chongyun Hay un tornado ahí Qué cosas ¿No? A ver ¿Dónde pueden estar las luces? Porque no las estoy viendo Bueno De todos modos Voy a Uuuu Espérate ¿Me dará tiempo a llegar? Sí 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 Que quiero eso de ahí Eso que hay ahí arriba Vale Me curo un poquito Y subo Hola Adri Oh no Un Sikadri Sí Hay un Sikadri Adri Adri Le pusieron nombre a los Adri Sicarios Sikadri Y me encanta Ah No te caigas Que tienes que subir Tienes que subir No te caigas Adri Adri Cuando me pase esta misión Voy a probar el multijugador Si te quieres municionar Va a ser un multijugador Con los Sikadri Que el otro Adri Fue a comer Y también estará Ah Nada Este señor no para de caerse Pues nada Me voy Me quedo sin pillar eso Pero voy a pillar este de aquí A lo mejor las luces Las tienen estos bichos A ver ¿Tienen ustedes las luces Caballero? No Hoy no puedo Ok No pasa nada Iré con el otro Sikadri Vale Pues es aquí A ver Busquemos Ah vale Ahí Ahí hay dos Y la tercera La tercera Tiene que estar Por ahí cerca También seguramente A menos que estés Todo el día Y cuando pueda Más tarde Me una No creo Porque a la noche Voy a jugar al Mario Este nuevo Que es Todos contra todos Espera Espera No ataques todavía No ataques Vale Ahora Disculpe Me guste la intromisión Señor Pero me llevo Su cosa de esta ¿Vale? Hasta luego Oh Aquí hay otra Mierda A lo mejor Tengo que derrotarlo Me ayuda Fish Bien Oh Los dos Hadris Se han encontrado Bien Ay No le quita vida A lo mejor No le quita vida Porque es de rayos Señor Bájese de ahí Señor Que ahí No le puedo atacar Gracias Perpetuo A ver No Todavía no se me ha desbloqueado Eso Bueno Voy a ir pillando Al otro Mientras A ver si se me ocurre Dos cicadris Sí 440 Qué barbaridad Yo también estoy flipando Con el ataque De esta señorita Oh Roca Es perfecto Quitaos De en medio Lo bueno Es que tengo Una espada Pesada Y con esto Reviento Las armaduras Estas de roca Que tienen Estos bichos Y a la roca Hostia Que tienes A Fish Al 39 Sí Ladrón Eslogan De mi Hoy Otaku Save the world Sí Ahí también Me gusta Yo que mi máximo nivel De personaje 20 Es que La ascendí Perfecto Vale A ver Que tengo que romper Eso de ahí A lo mejor Si voy desde arriba Puedo Bueno Pero después Me quedo atrapada Adentro Voy a probar Con viento Nope Pensacionemos Me siento aclamado Lo escuché De la palabra Otaku Pues ascenderé A mis personajes De 5 estrellas Para la ocasión Cuando juguemos No vale Que tengas Personas De 5 estrellas Adri Voy a ir a por ti Te voy a derrotar Voy a intentar ir desde arriba Como mi idea originacional ¿Sabes cómo romper Esas piedras moradas? Yo las rompo Con Con la arquera De De fuego Les tiro una flecha De fuego Y explotan Anda Oh Pensé que se podía A lo mejor Si se podía Pero no apunte bien A ver Voy a intentarlo de nuevo Pero esta vez Voy a intentarlo Desde ahí Gracias De nada Me voy a ir Quiero Adiós Adiós León Tú tienes Uno de 5 estrellas No ¿Quién es de 5 estrellas? ¿Aprota de 5 estrellas? Bueno No cuenta No Cuenta A ver Ah mira Si se podía Desde aquí arriba Mola Genial Pues ya sé Cómo romper Estas cosas Ay que me muero 8000 Leiku Los que tienen El fondo naranja En la vista previa De personajes Son de 5 estrellas Si no me equivoco Entiendo Ahora tú El tuyo es de 5 estrellas Pero el mío no Todo roto Yey Listo Parece que podemos Explorar más a fondo Empezando desde ese lugar Vale Cuando acabe todo Pienso componer una canción De nuestras aventuras Ya somos como dos viejos colegas Espero que esta canción Se cante durante años En Mondstadt Igual que la leyenda de Veneza ¿Está la misión que se desbloquea Al llegar al 18? Pues no lo sé No lo sé Porque no me he parado a mirarlo Esa canción me gusta Desde que era pequeña Kiara ¿Cómo te encuentras hoy? Estoy completamente preparada Y estoy segura De que podemos lograrlo Yo también estoy lista Incluso el señor Niluk Nos acompañó hasta el final Y pensar que al principio Lo involucramos en todo esto Sangetsu Gracias por el follow Por accidente Ustedes me confían En sus secretos Yo solamente les devolví El favor ¿Qué hay de Venti? La libertad La libertad Cuando llegaron a Mondstadt ¿No les dijeron Que él es la capital De la libertad? Amber Ten por seguro Que ella es una hija De la libertad Mondstadt es una ciudad romántica Sin un rey que la gobierne Y la gente de Mondstadt Es la más libre De las siete naciones Espero que algún día El dragón que protege a Mondstadt Sea también libre Nadie debió engañarlo Diciéndole que Mondstadt Lo traicionó Y no debieron decirle Que era su deber Proteger la ciudad Para siempre Él tiene el derecho Y la libertad De escoger su camino En la vida Bien, Kiara Que los vientos Que han soplado Durante milenios En Mondstadt Te acompañen Como la última vez Canalizar el poder De Anemo Hacia ti ¿La última vez? Ya veo Por eso Kiara dijo Que esa voz Era familiar ¿Cuándo lo escuché yo? ¿Cuándo fue? Cuando perdí a mi hermano No me acuerdo FB1 18 ¿Qué? Y ahora puedo pedir Una raid Para un canal Pequeñito Que acaba de comenzar Es que ya iba Ya tenía una raid Preparada Y de todas maneras Las raids van al final Pero me lo puedes pedir En otro directo Entrar en la guarida De Storm Terror Let's go Al principio del juego Cuando disparas al dragón Oh Vale Vale Ya me acordé Es verdad El poder de disparar bolitas Tienes razón Mira Hay dos puntos brillantes En la espada De Dualin Parecen ser coágulos De sangre venenosos Que se acumulan En sus heridas La orden del abismo Debe haber maldecido Las heridas Esto es lo que está corrompiendo La mente de Dualin Para salvar a Dualin Primero tendremos que Deshacernos de esos coágulos De sangre Vale Saduos de Colossus Intensify Apuntemos esos coágulos De sangre Dai coágulo ¿Estás seguro De que no lo estés matando Venti? Le está bajando la vida Vale Un coágulo menos Dualin se está alejando Pero ya me conozco Sus artimañas Esto sigue intentándolo Vale Voy a esquivar las cosas Supongo Si es que puedo Bueno Me quita muy poquito Ah Ay Esos tienen pinta De doler más Au ¿Puedo dispararle a las cosas? Creo que no No se rompen No No se rompen Extraje elementos Anemapura Y los condense En balas mágicas Si lo rompen Podrías crear corrientes De aceleración Oh vale Eso haré Ahí Vale Necesito otro Que si no Me voy a quedar sin vida Si esto sigue así Acerquémonos más Me gustan los combates voladores Vale Ya estoy aquí Cerquita O necesito uno más A lo mejor necesito uno más Dueling Guapo Quédate quieto ¿Verdad? Quédate quieto Dueling Que vamos a ayudarlo Pam Pam, 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 pam Teso Usted esté quieto Qué bonito el cielo No No, no se vaya Vuelva No, no, no No me pegue Que no hay manera de pintar Yo quiero pintar ¿Cómo que he cambiado Caminar, cambiado Correr Yo quiero pintar Ayúdame Venti Vamos Que ahora Estiva el modo Star Fox Haré un Barrel Roll Vale Un coso Pa'lante Porque salen flores Salen flores en estas esferas Que pintan flores en el aire Au Vale Vale, me queda poquito Creo que me queda uno Y ya estoy ahí Me queda la mitad de la vida Tengo miedo Está esto muy intenso Sí Dueling Te duele Lo siento Aguanta un poco más Todavía queda una herida Me curáis Por fa Curadme Bárbara Estás en mi equipo Cúrame No lo estoy matando Adri Esto tiene pinta De peligroso Gracias Gracias eh Dualín Bye Adri Con la ayuda Con la ayuda Con la ayuda Con la ayuda del mejor bardo del mundo Ahora estamos al mismo nivel Que Dualín Ah sí Esquen Primero déjame que explique algo Explica Explica Incluso Incluso tras cientos de años Sin usarlo Los dientes y las garras de Dualín Siguen siendo muy peligrosos Vale Puedo usar esto para esquivarlo A lo mejor No sé hacia dónde Le tengo que apuntar Bueno Algo de vida Le he quitado ¿No? Ah No, 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 no No me pegue Vale Voy a ir al otro lado A ver Puedo atacarle No Esto se supone que está ledirigido Pero no Tampoco puedo hacer nada Vale Las garras No Corre Bueno Puedo tanqueármelo un poquito Con Bárbara Gracias a lo de curar Ay Eh ¿Cómo no le estoy quitando vida? Bueno A lo mejor A ver si le estaba quitando vida Vale Corre A ver que consiga la cura de todos Vale Es con 20 Es con 20 Con 20 es free Pero Pero Tenía que curarlo A ver Hola Hola ¿Qué vas a hacer? Habilidad suprema No te rías ¿Por qué te ríes? No tiene gracia Vale Vale Pues la habilidad suprema No hizo nada ¿No? O es que esto se va a caer Porque si esto se va a caer Me cambio a... ¿No? Están todos iguales Ah Tenemos que alejarnos Vale Alejémonos Aunque están las dos agrietadas Corre Vale Aquí ya no está agrietada ¿Vale? Vale Apunta bien Vale Ahora Es nuestra oportunidad El objetivo de los coágulos De sangre de su cuello Vale Vale Voy Venga Que le baja bien la vida ¡Vamos! Acércate Venti Vale Bien Una más Y la tengo Vamos 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 Good Ya con esto Debería caer No sé si usar un especial Porque pierdo mucho tiempo cargando Nah No me vale la pena Let's go Go Este lugar se está colapsando Si está rotísima No Está rotísimo Venti Por eso lo quiero Y porque es muy mono Pero no me sale No Aguanta Bien Hemos recuperado al dragoncito Lo mataste No lo maté Hacía tiempo que no volábamos juntos así ¿Verdad, Dueling? Justo ahora ¿Por qué? ¿Por qué no me pediste que te protegiera como la última vez? Que no quiera que obedezcas al orden del abismo No significa que tengas que obedecerme La libertad, si te la ordena un arconte No es libertad en absoluto ¿Es el poder del arconte a Nemo? Ya no soy uno de los cuatro vientos Aunque no lo seas Nos protegiste de todas formas Ahora Abre tus alas de la libertad Y vuela con mis bendiciones Si has derrotado a Venti es porque tú eres más poderosa, ¿no? No, yo soy Venti Tenía a Venti Y así la amenaza de Storm Terror llegó a su fin Aclare el malentendido con los ciudadanos de Mondstadt Y les aseguré que están a salvo A ellos les pareció que Storm Terror atacó a Mondstadt repentinamente Y desapareció sin dejar rastro alguno Deben estar muy confusos después del incidente De todas formas Los vientos cambian de rumbo Algún día Soplarán hacia un futuro más brillante ¡Oh, qué bonito! Desafío completado Llevo el vídeo de hacer una de las tres funciones vitales La nutrición Bien Un día después Llevamos un día haciendo directo, gente Ya está, hicimos el directo 24 horas Y está parricada Vaya, son ustedes dos La caballera honoraria vuelve triunfante Kiara lo ha enseñado a Zedvalin su merecido ¿Regresaron ayer? Jin volvió a Mondstadt antes que ustedes Y les contó a todo el mundo su hazaña ¿Cuándo llegará mi momento de brillar? Todo fue gracias a que me recomendaste De ninguna forma Ustedes merecen todo el crédito por haber resuelto la crisis Yo solo las traje a Mondstadt Como parte de mi deber como exploradora No fue nada Por cierto, ¿nos estabas esperando? Claro que no Solo porque no estoy en la línea de batalla No quiere decir que no tenga trabajo que hacer De hecho, estoy lidiando con las repercusiones de la crisis en estos momentos ¿Repercusiones? ¿Qué ocurrió en Mondstadt? Con Jin afuera Los monstruos de los alrededores hicieron un ataque coordinado sobre la ciudad Por suerte no nos tomaron por sorpresa Descubrí que los gilichales se acercaban a las ciudades hace tiempo Taimon no recuerda Fue la primera vez que nos vimos Este vas despejando un campamento Así es De no ser que nos preparamos con anticipación Mondstadt estaría en grave peligro Siempre y cuando los hayan repelido Solo que tengo la sospecha de que esto no ha acabado Los gilichales no tienen capacidad de organizarse para un ataque coordinado Así que creemos que la orden del abismo está detrás de todo esto ¿Crees que ellos manipularon a los gilichales? Por suerte rescatamos a Duelin O si no, a él también lo habrían manipulado Así es De ahora en adelante, como exploradora, tendré que pegarles el ojo A esos sujetos del abismo Lo siento, deberían estar celebrando su victoria Y aquí me tienen hablando de cosas tan preocupantes Prometí, llévanlas por una carne frita con zanahoria a la miel, ¿cierto? Fue antes de ocuparnos de la crisis de Storm Terror ¿No hay mejor momento que ahora? ¿Tienen hambre? Aunque lo hubieras olvidado Paimon no ha dejado de pensar en eso todo este tiempo Genial, Valmon Ha pasado mucho tiempo Desde la última vez que comí carne frita con zanahoria a la miel Espérenme en el buen cazador Estaré ahí en cuanto termine de despejar este lugar No, pegar el ojo duele Pegar el ojo Vale Probamos el multi entonces, Adri Uh, he conseguido un pedazo arco Arco de Favonios 1 Y he completado algo de aquí Que he completado Oh Oh, tengo un nuevo dominio Vale Voy a ver cómo funciona lo de multijugador antes que nada Oh, esto es para unirme a un mundo Interesante Estoy Vale, ¿te puedes unir al mío o tengo que hacer algo? No sé si tengo que hacer algo Logros Vea, amigos Tienes solicitudes de amistad La miraré luego Porque agrego solamente a la gente que conozco No puedo unirme Vale, ¿cómo lo abro entonces? A ver Nos ha acabado la misión Ah, vale Insta, gracias por el follow Vale, pues voy a la misión Tengo que hablar con los habitantes de la ciudad Perdón, Timmy Ha sido sin querer, Timmy No quería espantarte las palomas Quería matarle Digo Grican me ha dejado un ojo morado ¡Qué fuerte! Déjale tú un ojo verde Vengan, vengan Será divertido Desastre, peligro La emoción por la aventura Por fin el gremio de aventureros No va a recibir más encargos triviales De rescatar gatitos y cachorros Se avecina una nueva era de aventuras Jóvenes, únanse al gremio de aventureros El día de hoy En estos momentos tumultuosos Debemos unirnos Enfrentar al dragón Y salvar nuestra gran ciudad de Mondstadt Hola, Boxing ¿Qué? Pusieron fin a la amenaza de Storm Terror Me perdí del discurso de la gran maestra No pudo Storm Terror aguantar un poco más Estábamos en camino Eso es mentira ¿Cuándo has hecho yo daño a alguien? Díselo tu cuchillo lleno de sangre ¿Qué te está pareciendo el juego hasta ahora? Me está gustando mucho Está muy entretenido Voy a recoger mi recompensa De rango de aventura Mío Y mío Hola Larga vida a los héroes Gracias, por fin se acabó Debido al incidente de Storm Terror Muchas rutas comerciales fueron canceladas Podemos arreglarnoslas sin fruta y vegetales frescos Pero sin suministro de vino estaríamos condenados Pero bueno No puedo imaginarme un mundo sin vino Espero que las rutas comerciales vuelvan pronto a la normalidad Uy Ah, pensé que vendía algo Así que la verdadera identidad de Storm Terror era Dueling Uno de los cuatro vientos Nunca debimos olvidar su sacrificio por Monstad en el pasado Pero cada crisis era un rayo de esperanza Tuvimos la suerte de que nuestra relación con el dragón del este no pasó del punto de no retorno Tenemos que agradecerte por eso Yajin por su devoción inquebrantable Siempre que contemos con los caballeros de Favonius La paz y la libertad prevalecerán en Monstad Pensé que no te acordabas de lo del cuchillo ¿Cómo no acordarme? ¡Hombre, Kaella! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué van a pedir hoy? ¿Por qué tan fría? Pensé que teníamos una relación amistosa e íntima Íntima ¡Kaella, mi viejo amigo! Vaya, si que sientes algo por mí Y la gente dice que mi carisma es falso La gran heroína de Monstad está justo frente a mí Me siento realmente honrado y lo digo como caballero El viejo capitán Kaella con sus halagos Para nada, mis palabras son sinceras ¿Qué haces aquí? Por eso estoy aquí, en un lugar tranquilo Para poder organizar mis ideas Mientras los demás caballeros se esfuerzan en despejar el campo de batalla Pensar también es un trabajo duro Créeme que preferiría estar ahí afuera recogiendo escombros ¿Y en qué estás pensando? En la orden del abismo Un dragón causa estragos en Monstad Y la gran maestra intendente abandona la ciudad para combatir la amenaza Estratégicamente es el momento perfecto para que la orden del abismo actúe Si la orden del abismo aprovecharía esta oportunidad de oro Solo para mandar un puñado de Hilly Char ¿Aprovecharías? Es raro que solo hayan atacado Hilly Char Para descubrir la verdad decidí esperar Y esperé para observar su siguiente movimiento Let's give away eyes from taking Es muy mono así Luego llegó el día en que hiciste que todo el infierno se desatara en la guarida de Storm Terror Justo cuando los aullidos de los Hilly Char sonaban ante las puertas de la ciudad Ese mismo día descubrí unas figuras siniestras merodeando dentro de la ciudad ¿Dentro de la ciudad? Todos los demás caballeros estaban afuera luchando contra el enemigo Como podrán imaginar, eso dejó el interior de la ciudad completamente desprotegido Excepto por mí, por supuesto Yo me infiltré en las filas de los invasores Digamos que para fraternizar Después de unas pequeñas maniobras pude obtener alguna información Esto fue lo que conseguí Detrás de la orden del abismo hay alguien que los lidera ¿La orden del abismo tiene líder? Sí, y el plan de usar a Dueling como un arma también fue idea suya ¿Qué clase de pequeñas maniobras hiciste para obtener este tipo de información? Digamos que tengo un talento natural con las palabras Pero eso no es todo, la orden del abismo se refiere a su dirigente como el príncipe ¡Es mi hermanito! Bueno, siento tener que terminar con esta sesión informativa Pero al parecer Amber viene en esta dirección Creo que todavía está enojada conmigo por mi ausencia en la defensa durante el ataque Será mejor que escape antes de que ella me vea ¡Corre! Ajá, no tiene percepción de la profundidad ¡Ataque mientras es débil! No, que es mi amiguito En un instante veo que es ella y el siguiente Uyye Es una clara señal de que no tiene la conciencia tranquila De hecho, él también contribuyó detrás de la escena ¿Estás segura? Porque eso suena exactamente como lo que él diría para salirse con la suya Pero olvidémonos de él Trabajé muy duro ahí, mi estómago está rugiendo ¿Ordenemos algo? Hola Sara, quisiera un plato de carne frita con zanahoria y la miel Vale, comamos Tengo una cerveza ahí delante Ahora que finalmente la amenaza del dragón llegó a su fin, ¿tienen algún plan? Paimon piensa que es hora de dejar Monster y continuar nuestro recorrido por las siete naciones para buscar pistas de su hermano Ya veo, entonces es tiempo de despedirnos por ahora Extrañar a los caballeros de Favonio No te desanimes, a donde quiera que vayan Siempre y cuando sople el viento, los caballeros de Favonio estaremos a tu lado, caballera honoraria Que el viento te guíe De acuerdo, siempre serás bienvenida en Monster Apresúrense a comer, hablemos luego, se enfriará Después de una agradable comida ¡Tienes la cerveza! ¡Qué delicia! Paimon hará una nota mental Vale la pena esperar las recomendaciones de Amber Por supuesto, quizás no tenga buena sazón, pero tengo buen paladar Oh, casi lo olvido La maestra Jin está esperándote en la catedral Mencionó algo sobre la liga sagrada, será mejor que te apresures Vale, me la puedo quedar Aunque está rota, y es de 20 Pero me la puedo quedar Voy a ir desde aquí Esa cerveza es como mi cabeza, la quiero Que el viento te guíe, es como la fuerza te acompaña, pero sin copy Sí Made the wine guy, yo Vamos a la catedral Siempre es de noche Las noches duran más que los días, oh cosa mía Oh, ¿Venty también está en la catedral? Bien Pero bueno Pero bueno, tú Hola, Venty, hola gente Que no es Venty ¿Bárbara? Esta es Bárbara, la diaconisa de la catedral Vino a recoger a Dar Himmel, la lira sagrada Sí, nos ayudó en el compate, ¿no te acuerdas, Jin? Que el arcón tenemos, las proteja No estoy en posición de hablar como la gran maestra intendente, pero Aún así quisiera agradecerles en nombre de Monsta por su ayuda Afortunadamente todo se resolvió de manera pacífica No me quiero imaginar cómo habría acabado una guerra entre el ejército y el dragón Ahora los Fatui no podrán reprocharnos nada Deben estar decepcionados porque las cosas no salieron como esperaban Ya no tienen excusa para presionar tanto a los caballeros de Fagonin No ganaron nada desde un punto de vista diplomático y solo han demostrado lo detestables que son Vaya historia En fin, trajeron la lira sagrada No podemos pedirte que sigas protegiendo la lira para siempre El senescal lleva mucho tiempo presionándome Pues la teníamos con nosotros, es solo que está un poco... ¿Qué pasa, colega? Hola, Gerardro Está hasta hablando con una monja de la catedral que te da una reliquia morada Eh... Que sí he hablado, sí No se preocupen, no vine por la renta La iglesia siempre ha tenido un financiamiento especial Ha sido sin querer ¡La lira sagrada! Oh, señor barbatoso, han que espiar estos pecados durante el resto de mi vida No sería suficiente Dame la lira un momento Oye, si podías arreglarla desde el principio, ¿por qué no la hiciste? ¿La lira sagrada? ¿Pero cómo? ¡Véganme ver! ¡No! No sé cómo lograron arreglarla, pero es la última vez que le ponen un dedo encima Bueno, creo que deberíamos irnos El truco que usé para reparar la lira sagrada Que diga, la magia que usé No dudará para siempre No dudará para siempre ¡Pardo de pacotilla! ¡No te vayas! Este Benti Lees todo el diálogo y yo lo paso siempre Es que como estoy en directo lo leo para la gente Por si alguien me está solo Con solo audio o cosas así Bárbara, hija, que tú estabas cuando se rompió Es verdad ¡Benti! ¡Pai Mon! ¡Deja de atacar a mis amigos! ¡Oh, oh! ¿Esa no es la que se llevó mi hermanito? Al fin El rey de las ratas de Monsters en persona Se ignora La número 8 de los Fatui Merodeando por las calles Debe ser una vergüenza que el pueblo te llame, Dios Más vale una rata local que un parásito invasor ¡Eh! ¡No le pegues a Benti! ¿Te atreves a hablarme, bardo insolente? Mírate, el arcón te ausenta de Monsters Te has vuelto insignificante Te estás burlando de mí Tomás te he prestado los poderes de tu ama Viento contra hielo Deberías cuidar tu lengua ¡No! ¿Qué es eso? ¿Es esta la agnosis? No me gustaría morir llevando esa cosa tan fea ¿Será porque tienes mal gusto? ¡Hola, Void! ¿Dónde están los otros que estaban con nosotros? ¡Ayudad! Bueno, ya tenemos lo que buscábamos Vámonos, antes de que lleguen nuestros amigos de Favonio No hay que dejar ninguna prueba ¡Se murió! ¡Sí! ¡F! Me tengo que ir, lo siento Don't worry Gracias por haber estado por aquí, Metal Caballero honoraria ¿Estás despierta? ¡Bárbara! ¿Dónde estaba? ¡Estabas en mi equipo! ¿Benti, estás bien? Pues, no del todo Los encontré desmayados fuera de la catedral Y usé mis poderes elementales para curarlos Ese bardo recobró el conocimiento antes de ustedes Pero extrañamente mis poderes curativos no tuvieron efecto en él Es la primera vez que encuentro un paciente así Simplemente dijo, es normal E insistió en salir de la catedral ¿Salió de la catedral? ¿A dónde se dirigió? Dijo que iba al símbolo de la heroína de Monstad o algo así Quise detenerlo, pero Jin Que diga, la maestra Jin Dijo que lo dejará ir Fue muy extraño Creo saber por qué Recuerdo que Benti fue ese árbol a curar sus heridas Debe ser por la conexión que hay entre el levantamiento y el alcolte a Nemo Parece que la maestra Jin también se dio cuenta de eso Pero no le podemos decir a Bárbara Vale ¿Qué tal? ¿Estás en mi equipo o no? Entonces fueron los Fatui quienes te atacaron, increíble Jin acaba de regresar a la sede de los caballeros de Favonio Dijo que estaba pensando en cómo obtener evidencia También dijo que si no encontraba ningún rastro Los caballeros no podrían acusarlo ¡Eh! ¡Soy más alta! ¡Mi Bárbara es más alta que la otra Bárbara! ¡Soy tú! Espera, ¿ahora soy más bajista? No, ahora soy... ¿Qué? ¿Qué pasa con la altura? O sea... Soy un poquito más alta, ¿no? Me han timado para jugar al Yu-Gi-Oh con un amigo Necesito comprarse otra baraja Yo jugaba al Yu-Gi-Oh de pequeña, pero ya no Será cosa de la cámara ¿Será? A ver, Benti Está bien Epílogo del epílogo se llama Y luego será el epílogo del epílogo del epílogo ¿Sigue sin directo? ¡Yay! ¡Sí! Hola El viento que acaricia sus ramas es muy suave Y su aroma es embriagador Dije lo mismo la última vez Porque siempre lo digo cuando las cosas no van bien Entonces, ¿qué es la agnosis? Vaya, así que lo viste No se supone que deba hablarlo con una persona común y corriente Pero supongo que no pasa nada si te lo digo en secreto Como sabrás, las visiones son artefactos mágicos Que solo pocas personas pueden tener Por medio de estas visiones pueden atraer energía elemental Sí, hasta ahí llego Pero cada poseedor de visión tiene las cualidades para convertirse en una divinidad Y ascender a celestia Son lo que llamamos arcontes primordiales o genshin en una lengua antigua ¿Arcontes primordiales? No había escuchado hablar de eso antes Es porque es un secreto que solo los dioses conocen En fin, nosotros no necesitamos artefactos tan primitivos como una visión En su lugar, nuestro poder proviene directamente de la resonancia directa con celestia Esa es la agnosis Entonces, ¿qué es eso que cuelga a tu cintura? Es solo una bola de cristal para no levantar sospechas Entonces, ¿quién era esa mujer que lanzó a Paimon por los aires y robó la agnosis de Venti? Se llama Signora Ocupa el octavo asiento de los once Como a ella, la Sarina de Sneizaya Ya ha otorgado a cada uno de sus fatui Autoridad como la de una deidad Y sus fuerzas superan a la de los mortales ¿Sarina de Sneizanaya? ¿Te refieres a...? Así es Una de los siete La Emperatriz del Hielo Quien gobierna desde su palacio invernal Es a ella quienes los son se rinden cuentas Los siete arcontes tenemos nuestras diferencias Pero nunca pensé que ella tramaría robar la agnosis de otro arconte ¿Qué tipo de diosa es la Emperatriz del Hielo? ¿Cómo decirlo? Recuerdo a la Emperatriz de hace 500 años Pero desde entonces ha cambiado tanto que ya no la reconozco Después de una gran catástrofe que ocurrió hace cinco siglos, perdimos el contacto En fin, podemos hablar de la Arconte Crío y los fatui en otra ocasión Quiera, tu travesía para encontrar al resto de los siete estará llena de dificultades Deberías dirigirte a la Liyue, la nación vecina de Mondstadt Ahí gobierna el Arconte Geo, quien a diferencia mía, administra personalmente toda la región Solo desciendo una vez al año para dar sus predicciones al oráculo Y determinar las directrices de Liyue del resto del año Y aún así trabaja más que cierta persona En fin, parece que está a punto de comenzar el rito del descenso de este año Si se lo pierden, tendrán que esperar un año más para poder verlo ¿Por qué no lo dijiste antes? ¡Adiós, Kiara! ¡Rápido, vamos a...! Un momento, forastera que dominó el viento Lo siento, solo no tome prestado Puedes usarlo con libertad Solo tienes que invitarme una copa de vino de diente de león Cuando reanudes tu camino, recuerda que el viaje en sí tiene un significado, viajero Las aves, las canciones y las ciudades Las harinas, los fatui y los monstruos Son todos parte de tu travesía Tu destino no lo es todo Antes de llegar a él, usa los ojos para contemplar el mundo a tu alrededor Venti Bien, aquí termina el sermón del Arconte Anemo De vuelta a ser Venti Si hay algo más que quieras preguntar, ahora es el momento Los bardos no se quedan mucho tiempo en el mismo sitio ¡Únete a mí! Eh, sobre Dualim Dualim Siempre recordó su deber como uno de los cuatro vientos hasta el día de hoy No pienso despojarlo de su responsabilidad Ni obligarlo a aceptar mis ideales desde la libertad Solo deseo que pueda decidir y comprender por sí misma lo que significa Antes de convertirme en Arconte A mí también me metieron ideas en la cabeza sobre el significado de la libertad Si hay algo más que quieras preguntar, vale ¡Hari, muchas gracias por el follow! Sobre la Orden del Abismo ¿Te refieres al informe de Kaeya? Ya veo, así que detrás del plan de la Orden del Abismo para corromper a Dualim hay un príncipe Al parecer alguien quería utilizar a Dualim como un arma Pero debo reconocer que nunca había escuchado hablar sobre un príncipe Parece ser algo reciente ¡Guiño, mi hermano, guiño! Lo mismo pienso Pero ¿cómo puede un príncipe de fuera llegar a ser la cabeza de la Orden del Abismo de la noche a la mañana? Buena pregunta ¿Y si ignora qué? Esa mujer de los Fatou y que robó tu gnosis yo Quería evitar que hubiera testigos entre los caballeros de Fagonius Si alguien lo testiguara sería un enfrentamiento directo contra ellos ¿Cómo pretenden seguir actuando como aliados de monstruos después de hacer algo así? Porque los humanos de las Siete Naciones necesitan unirse para enfrentarse a la amenaza de la Orden del Abismo Los Fatou y tienen el mayor poderío militar de las Siete Naciones Y lo usaron para robar la Lira Sagrada, arrebatar el poder de los dioses y usar a Dualim como pretexto para presionar a los caballeros Hablando de la Lira Sagrada, Paimon cree haber escuchado a Dilu decir algo similar Dijo que los Fatou y pueden correr libres por las Siete Naciones y amenazar a los caballeros por la presencia de los Anse Así es, tal y como dije, la Arconte Crio les ha dado autoridad y fuerza más allá de un humano normal La Emperatriz del Hielo desapareció hace 500 años ¿En qué piensa? ¿Qué estará tramando? Aún no sabemos cómo, pero es posible que las respuestas a estas preguntas afectarán tu búsqueda de los Siete Vale, y la última pregunta Divinidades Como dije anteriormente, los poseedores de visión son llamados Arcontes Primordiales Y tienen las cualidades para ascender a Celestia La Gnosis está en la categoría más alta como un exo de manipulación elemental Y es un emblema de nuestra posición como uno de los Siete Pero debo ofrecerte una disculpa No sé quién de los Siete raptó a tu hermano Pero eso quiere decir que, siendo yo uno de los Siete, no estoy libre de sospecha Pero tuyos Arcontes son completamente distintos Un momento, el bardo de Pacotilla es tan solo una de las muchas encargaciones de Barbatos ¿Quién te dice que... Hemos pasado por tantas cosas juntos que no me cabe la menor duda Ahora que somos mejores amigos, ¿no te interesaría convertirte en uno de los Cuatro Vientos después de que encuentres a tu hermano? Tal vez ¿Qué hará? No suena muy interesada Oye, bardo de Pacotilla, si ser uno de los Cuatro Vientos significa comida gratis, ¿no podrías considerar a Paimon? Pues ya está, es todo por ahora Dirígete al Iyue, si te pierdes el rito del descenso tendrás que esperar el próximo año Misión completada ¡Hemos completado el prólogo! ¡Bien! Adiós, Fenty, seguro que nadie quería que tú no eras al grupo ni nada ¡Cállate, soy Ale! ¿Por qué no te unes? ¡Únete! Estoy bien Mensaje importante Ha desbloqueado nuevos dominios En ellos hay todo tipo de tesoros valiosos que esperan ser descubiertos ¿Vale? Adri, ¿te puedes unir ahora? Y probamos el multi de una vez Viaje antes que destino, lo ha dicho ¡Sí! Voy a pillar cosas de estas, ya que estoy por aquí ¡Mía! Hola, doctora Edith Que he completado Ah, que se me ha abierto dominio ¡No soy el vecino! ¡Gracias por el follow! Me alegra que no seas el vecino Oh, ¿puedo? Oh, ¿puedo hacer otro de estos? Venga Tengo más recarga de energía Espera, que estoy con un amigo ¿Cómo osas de estar con un amigo? Pues voy a hacer una cosa ¿Dónde está? Hola, no soy el vecino ¿Dónde está la tienda? Aquí A ver No sé si me da para 10 de estos ¡Oh, sí! Vamos a hacer una tirada de la cosa esa A ver si nos sale 20 Sería épico que nos saliera justo después de completar su misión, ¿no? Así que vale la pena intentarlo Me he quedado pobre Pero es lo único Lo último Que vamos a hacer ¿Se puede unir un amigo aparte de mí? Es que solo quiero agregar a gente que conozco Para tener Eso En amigos a gente de confianza Si se puede unir sin Sin agregarse amigos Sí, pero si no Sí, sí Ok Ok Eh ¿Dónde está el gacha? Ya no partí Aquí, gachapón Gente, cruzad todos los dedos Todos los dedos de vuestro cuerpo La posibilidad es bajísima Pero Armas Y si no Al menos que me salga un personaje que no tengo Si me salen solo armas Mato a Adri ¡Oh! ¡Sian Lin! Esta no la tengo ¿Mola? Pero no, no, no No me va a tocar Venti, ¿verdad? ¡Oh! Bueno, tenemos un nuevo personaje A ver Una reconocida chef de Liyue Le apasiona la cocina Y sobresale al hacer sus platos calientes y picantes ¡Qué mola! Hay que realizar sacrificaciones Sí Pizza Quiero pizza Pues me voy a ir en breve a comer Así que probaremos lo de multijugador Poquitito tiempo Veniré en 20 minutos Uf Pues 20 minutos no voy a durar Así que mejor lo probamos otro día Y así se unen los dos Adri F Sí Pero ya hemos completado el prólogo Tan tan El Genshin pide muchos recursos en el ordenador Pues la verdad es que no lo sé Porque mi ordenador puede correrlo sin problema Pero mi ordenador es que me lo compré hace poquito Y es bastante bueno Pero puedes probarlo Lo único que sí que tarda en descargarse Al menos tardaba cuando lo intenté yo Vale Pues vamos a dejarlo por ahora A la noche a ver si Si probamos el nuevo Mario Este que es medio Battle Royale A ver Está Renzo ¿Verdad? Que le vamos a hacer un array Que está con un especial A ver si está Yo creo que sí Sí está Y chicos Muchas gracias por el follow Pues vamos a hacer Raidecita a Renzo Y me voy a comer Muchísimas gracias por haber estado por aquí Y eso A ver A lo mejor nos vemos a la noche con el nuevo Mario Abracitos gigantes a todos Y Y a disfrutar del día o de la noche O de lo que sea por allí Raido Dale un abracito a Renzo de mi parte Bye a todos